Estos son los síntomas del COVID-19, fiebre alta, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza intenso y en casos graves dificultad para respirar. El virus se esparce cuando el fluido de un estornudo, por ejemplo, o de la tos de una persona enferma, se mete a ojos, nariz o boca de una persona sana. Esas pequeñas gotitas, porque eso es lo que son, pueden hacer la diferencia. Por eso es muy importante, aunque se lo hemos dicho una y otra vez, no nos cansaremos de repetirlo, el estornudo de etiqueta con el brazo así. Cuando vea a una persona toser o estornudar, manténgase a una distancia de entre metro y medio y dos metros. Y lo ideal sería evitar lugares con mucha concentración de gente, porque las personas con el virus, aunque no presenten síntomas, pueden ser contagiosas. Esto es importante. A veces la saliva de una persona enferma puede llegar a estar en las manos, en las manijas de las puertas, en las agarraderas, por ejemplo, de los trenes, del metro, de los camiones, en las plumas, en el mouse de la computadora, en los aparatos digitales, en los celulares, en las tabletas, en los teclados, en los pañuelos desechables, en los lugares donde está el papel higiénico. Hay que tener muchísimo cuidado con los botones de elevador, no compartir vasos, no compartir popotes, tratar de no tocar los barandales y estar, por supuesto, fuera del cubrebocas que lleve puesto en la basura. Aquí hay un riesgo de contagio. Si tocas cualquiera de estas cosas y luego uno se toca la cara o toca la de alguien, o se talla los ojos, por ejemplo, el riesgo aumenta. Los virus pueden durar hasta 24 horas sobre los objetos y el único modo seguro de eliminarlos es lavarlos con jabón o ciertos desinfectantes. Hay precauciones que son claves en este caso. Ya le decía no tocarse la cara ni tocársela a nadie más. Si se tiene que hacer primero, bien lávese las manos, hágalo a conciencia, con tiempo y con agua y con jabón, hasta la altura del codo, no solo las manos. No debe traer el cubrebocas más de un día porque crece la bacteria por dentro si se usa demasiado tiempo. Además, los cubrebocas en personas sanas no son necesarias. Además, no debe de compartir usted alimentos, cubiertos, utensilios, vasos, popotes, servilletas, toallas. Siempre se debe de lavar las manos con jabón cuando llegue a casa o al trabajo, siempre antes de comer. Es fundamental ir al médico si tiene síntomas y quedarse en casa si la prueba resulta positiva.